Le damos la bienvenida a nuestro foro digital de la globalización a la nueva era de la regionalización organizado por la Comunidad Andina de Naciones y la Corporación Educativa Sanguinas Oloyola. Tenemos el honor en esta oportunidad y el placer de contar con la participación de cinco personalidades y actores relevantes en este espacio de apertura y regionalización que vive en nuestra región. También contamos con el Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones, el fundador presidente de la Corporación Sanguinas Oloyola y tres viceministros de Comercio Exterior de la región, Bolivia, Ecuador y Perú. A cada uno de ellos lo vamos a ir presentando de forma individual en la medida que le toque el espacio para compartir sus opiniones. De hecho, cuando se hace referencia en los últimos años al tema de la globalización, se piensa en positivo y claramente tiene un efecto positivo en el sentido que ha permitido interconectar las sociedades y las economías, ha permitido una transmisión del conocimiento súper acelerada y ha permitido además multiplicar el comercio de bienes y servicios en todo el planeta. Sin embargo, hay algunas alertas con respecto a la globalización. Lo sentimos incluso con el tema de la pandemia, donde vimos cómo en tan solo 10 días, producto de la globalización, 42 países estaban infectados y en 90 días, 180 países se encontraban infectados. Varios pensadores económicos de los últimos años, como Danny Roddick, Paul Krugman, que ha sido Nobel de Economía en el 2008, y Richard Baldwin, que ha venido al Perú en tres oportunidades, ya advierten los riesgos de la sobreglobalización. En ese orden de ideas, hoy encaramos un escenario nuevo cargado de retos importantes y sumamente urgentes. La comunidad de Naciones, que nació hace 51 años como un proceso pionero de integración en la región y en el mundo, hoy día encara ese nuevo gran desafío de cómo alinear el proceso de regionalización de cara a aprovechamiento de oportunidades intracomunitarias y de la comunidad de cara al mundo. Dicho esto, le queremos dar en primer lugar la palabra al presidente fundador de la Corporación San Ignacio de Loyola, que además, como ustedes saben, es un empresario que tiene más de cinco décadas promocionando y desarrollando la educación en el país y en los últimos años fuertemente la educación digital, y ha sido vicepresidente del Perú, y ha sido el primer ministro de Comercio Exterior del país en su gestión. Se crea el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y se establecen dos bases importantes que marcan el desarrollo del futuro. La apertura comercial a través del primer TLC con Estados Unidos y el Plan Estratégico Nacional Exportador para desarrollar la competitividad del país. Le damos la palabra entonces a don Raúl Yacanceco para que dé su mensaje de apertura del programa. Muchas gracias, apreciado amigo Juan Carlos Matius, apreciado Secretario General de la Comunidad Andina, Jorge Hernández Pedraza, destacados viceministros de Países Hermanos y de mi Patria. Amigos todos, oportuno la realización de este conversatorio, porque estamos inmersos en el mundo, en la América Latina y particularmente la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, a que la demanda social de los próximos meses más recurrente y sonora para nosotros, y no solo para nosotros, sino para el mundo, serán las soluciones regionales y globales en un tema que nos convoca todos los días, la salud y la reactivación económica. Debemos poner en el centro la agenda de nuestros países, de nuestras economías, el sector salud, y propiciar un espacio amplio y plural en la cooperación andina de fomento, que permita explorar, diseñar e implementar medidas conjuntas que nos permitan salir adecuadamente de esta crisis. Y un acento muy especial en el abastecimiento de suministros y equipos para el sector salud, así como lograr implementar los espacios necesarios al más alto nivel de los equipos de gobierno para un correcto intercambio de experiencias y know-how, cosa que lastimosamente no se está haciendo, adecuadamente, profundamente, en atención de esta emergencia sanitaria. Creemos que en una iniciativa abierta como esta y plural alrededor de un tema de salud y reactivación económica, pueden encontrar el ingrediente perfecto en la cooperación internacional, el mutilateralismo y regional, un acelerado importante de cara a incorporar a la cooperación andina de fomento, activamente, dentro de la discusión mundial de esta nueva normalidad post-COVID. América Latina se ha caracterizado en el pasado reciente por liderar muchas iniciativas de comercio mundial y multilateral. Hoy debemos y podemos retornar dicha senda, que se inició ya en los años 69 con la cooperación andina de fomento, de apertura y contribución a las estrategias globales y dirigidas a mitigar esta pandemia e impulsar la reactivación económica. Todos sabemos, y como lo ha dicho nuestro brillante moderador, junto al rector de nuestra casa de estudios, que los indicadores son terribles. Los pesos mundiales de los productos han caído principalmente en el petróleo y el gas. Las condiciones financieras han deteriorado. La desacelerización de dos países importantes para América Latina y para nuestros países de la CAN, Estados Unidos y China, ha provocado una fuerte caída en las exportaciones de las economías productoras. El turismo en toda nuestra región se ha desplomado. La actividad económica sufrirá una contracción de 7.2 según el Banco Mundial y podría ser mucho mayor. Tendremos la crisis mundial más grave financiera del año 2008. Las tres grandes de América Latina, Brasil, México y Argentina caerán entre 7 y 8 puntos del PBI. La informalidad, y eso es muy grave, la informalidad limitará el alcance de los esfuerzos y no solamente limitará, sino que la crisis económica a la cual estamos en vueltos nuestros países la ha aumentado y ha empujado la informalidad. Muchos sectores formales de la economía. Y aquí viene la parte interesante de reflexionar. La economía andina, que es el conjunto, la onceava economía del mundo, está formada por más de 111 millones de habitantes, 45% de ellos colombianos, 28% peruanos, 15% ecuatorianos y 10 puntos y algo bolivianos. En el caso del Perú, interesante ver que esta situación nos agarra donde el Perú tiene cuatro grandes mercados, una diversificación interesante. Tenemos China, América, China como número uno, más de 13 mil millones, América Latina y el Caribe, 6 mil millones, la Unión Europea 6 mil, Estados Unidos 5 mil 500 más o menos. Lo interesante es rescatar aquí que la CAN es el único acuerdo de libre comercio de los 20 que tenemos suscritos los peruanos y que se ha logrado liberar hasta el 100% los aranceles. Y otra cosa importantísima, para que miramos con unos ojos de gran oportunidad la CAN, en el año 1969, el comercio recíproco era escasamente 80 millones, en el año 2018 eran 2.285 millones. Es muy importante aprovechar estas charlas para hablar un poco de qué tenemos que hacer como comunidad andina. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ir a una reforma de la comunidad andina. Tenemos que adecuar su estructura institucional y normativa a la realidad de los propios logos. La reforma implica un acuerdo para modificar el acuerdo de Cartagena, o en todo caso enriquecerlo, porque nacimos con un objetivo de unión agudanera y la referencia del mercado común y desarrollo industrial de conjunto. Hoy el EFECO debería ser multilateralismo regional y competitivo. La CAN debería ser abordada como una zona de libre comercio y utilizar la plataforma andina para aumentar las exportaciones hasta terceros. Deberíamos incentivar el programa tecnológico compatible con los países miembros, sobre todo, otra cosa que ha puesto en evidencia la pandemia, en el ajera digital y que la conectividad avanzar en la formalización de la economía, la integración energética, repito, la integración energética, el libre tránsito de personas, que ya lo tenemos, pero mejorar el tránsito libre de las mercaderías y los flujos de inversiones que todavía están limitados. El tema importantísimo que nos pone en el ojo de la tormenta de esta COVID. Programa de salud, educación y seguridad social focalizada en la sala de integración fronteriza. Amigo secretario general, aunque a usted le parezca mentira, en pleno siglo XXI, mire lo que está pasando en el Perú ahorita en la frontera con el Ecuador. Tumbes, escasez de oxígeno, especulación con el oxígeno. Pasa usted la frontera que son metros, por no decir kilómetros, y podríamos estar comprando en el Ecuador oxígeno que está mucho más barato y no solamente más barato, más asequible. Y por no tener los convenios y la agilidad que podríamos tener, y se lo dejo como planteamiento, querido secretario general, el Perú ahorita abastecerse de oxígeno que esté escaso con el Ecuador, bajar los costos en Tumbes y lo que más es importante, tener oxígeno y estar salvando miles de vidas por falta del mismo. El turismo sostenible, histórico, arqueológico y gastronómico. Y para terminar, le dejo una reflexión. Un primer paso, compra conjunta de medicamentos y vacunas. Los expertos de la Unidad Mundial de la Salud han advertido que estamos a menos de 12 meses para lograr desarrollar una vacuna efectiva contra el COVID. Ya la Comunidad Europea ha visto y ha dado los pasos para garantizar las vacunas para su comunidad. Los franceses, al ver que la compañía francesa Sanifu quería, no especular, sino destinar toda la vacuna que ya está por salir, se vaya solamente a mercados como los Estados Unidos, el gobernador francés, el presidente francés, está haciendo presión para que eso sea equiparado en el mundo. Los chilenos están haciendo convenios con China, Singapur, Nueva Zelandia para librar las rutas de navegación para que los productos comprados por Chile no tengan ningún tipo de interferencia. Existen más de 110 proyectos de investigación que se están desarrollando a nivel mundial. Propongo, para terminar, que la comunidad indigna de naciones asume el compromiso regional de negociar con los laboratorios del mundo para la compra adelantada de la vacuna contra el COVID-19. Necesitamos 110 millones de vacunas. Si vamos solos, como países, nos pondrán en la cola. Si vamos juntos, tenemos mejor posición de negociación. Es necesario, queridos amigos, representantes de los países miembros, que nos convoquemos urgente de manera especial a una reunión de la comunidad andina con los ministros de salud de todos los países andinos con las relaciones exteriores para viabilizar esta propuesta y no descuidarnos como lamentablemente nos descuidamos al inicio de la pandemia y no estar listos para que cuando salga esa vacuna la población andina, esos 110 millones de habitantes, tengan la oportunidad de resurgir con la esperanza de una vida mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl, por ese mensaje y esa propuesta de trabajo colectivo que es un poco el mensaje principal que queremos rescatar en este evento. Es el turno de Jorge Hernando Pedraza, él es abogado, es colombiano de nacimiento y tiene varios posgrados en diplomacia, relaciones internacionales y telecomunicaciones. En Colombia ha asumido varios importantes cargos en la gestión pública de su país, entre ellos senador y diputado de la República y superintendente de telecomunicaciones. Desde el 11 de enero de 2019 fue designado por cinco años como flamante secretario general de la comunidad andina de naciones y hoy ya tenemos el honor de escucharlo en los siguientes minutos. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, señor director, por su presentación. Quiero saludar al doctor Raúl Díez Canseco y agradecer la invitación a este importante panel que nos permite generar unas opiniones para la reflexión del debate y, por supuesto, saludar a la viceministra de Comercio Exterior e Integración del Estado Provincial de Bolivia, Saludela Aparicio, a la señora viceministra de Comercio Exterior de Perú, Saludio Ayona, y al señor viceministro de Comercio Exterior de la República de Ecuador, el doctor Daniel de Garga, a todos los asistentes a este importante evento. Lo que quiero comenzar es haciendo una reflexión y una pregunta. La reflexión es ¿estaríamos aquí sin COVID? Y la pregunta es ¿y qué vamos a hacer después del COVID con este tipo de escenarios? Esto para significar que esta pandemia como las pandemias que ha habido desde Justiniano hasta la última del SIDA y la de 1343 han transformado indefectiblemente la vida de la sociedad para bien o para mal. No sabemos, como lo dice Castells, si evidentemente este no es el fin del mundo, pero puede ser el fin de un mundo porque es muy probable, lo más probable que tengamos que ajustarnos a una nueva modalidad de vida y que tendremos naturalmente efectos en el post-COVID de orden gubernamental, político, económico, social, que implica además un cambio de actitudes o más bien un nuevo escenario con unos nuevos paradigmas actitudinales y comportamentales. Esperamos, como usted bien lo ha dicho en alguna otra ocasión, rector, que lo que no se vulnere es el espíritu que es al final lo que para este tipo de alianzas y sobre todo para la institucionalidad que nosotros representamos, la integración de cuatro naciones, de cuatro países, más allá es la integración de los cuatro países, es la integración de 111 millones de ciudadanos que cuando nacimos hace 51 años éramos 45 y que tenemos plena esperanza sobre que en este momento los caminos nos conduzcan a un escenario distinto a través de la integración de más solidaridad, de más creación de universidad y de juntar criterios para poder mitigar tantos problemas y efectos que quedan como consecuencia del COVID para poder evidentemente salir adelante. Es por eso que planteamos el tema y de todos los escenarios empresarios, premios Nobel, la academia, los medios de comunicación sobre si este es el fin de la globalización o por lo menos creo yo que nacerá si no es el fin de esta globalización de una globalización será el fin de esta globalización y tendremos una distinta pero ahí yo voy a hacer énfasis con que es el momento y la oportunidad para que organismos como el ACAN que es indirectamente el organismo más sólido de América Latina porque tenemos normas supranacionales y son de obligatorio y inmediato cumplimiento y una estructura de normatividad en 856 decisiones muy sólidas creemos ese espectro para que nos preparemos a ser muy fuerte una formidable regionalización el fundador de la UCI le ha dicho cómo poder solucionar por ejemplo en este momento el tema de tumbes es que si así como hace 58 años llegó la primera ensambladora de vehículos a Colombia y si tal dependencia tendríamos más autonomía y a lo mejor estaríamos construyendo unidades de cuidados intensivos estaríamos construyendo respiradores y por supuesto también medicamentos de nuestra gama para mitigar crisis como estas entonces hay una primera elección y experiencias que debemos fortalecer la regionalización y también pensar en que nuestro territorio en la CAN muy pronto podamos crear fábricas ensamblaje de este tipo de elementos y de componentes de la ciencia al servicio de la medicina y también al servicio por supuesto del trabajo y de la labor porque no también buscar que haya ensambladoras de robótica por ejemplo en nuestro territorio no para desplazar la clase el trabajo de los seres humanos sino para que sea un facilitador y mejorar incluso trabajos que hay veces son un poco fuertes pesados o incluso indignos en fin van a cambiar también otras circunstancias como ya lo estamos vivenciando el trabajo se nos cambió nos pasamos muy rápidamente de una manera vertiginosa al modelo de teletrabajo utilizando las herramientas de la tecnología y de la comunicación y eso nos plantea también unos retos desde la comunidad andina queremos plantear la posibilidad de hacer el análisis sobre si vale la pena en este momento o más bien cómo avanzar no es que si vale la pena cómo avanzar en tener unas normas que determinen unos mínimos de teletrabajo porque bajo el sofisma de la eficiencia que nos está permitiendo tener la tecnología a distancia y virtualmente podemos estar irrumpiendo en la vida del hogar y lo más grave creando dificultades a la célula de una sociedad que la familia creo que este es un momento asiago es un momento que no pensamos vivir jamás es inédito es excepcional y nos obligó a aprender nos obligó a que tenemos que en lo personal y en lo institucional adaptarnos y modernizarnos prepararnos por eso la CAN ha venido desde hace varios meses en una tarea de modernización de actualización y de dinámica que entre otras cosas cuando viene la pandemia lo que hicimos fue acelerar por ejemplo el proceso de digitalización de muchos de los procedimientos que nosotros tenemos para crear una mejor condición de evitar contactos personales de disminuir papelería tiempos operacionales incluso transparentar procesos haciendo un avance en la modernización para crear facilitación de eventos de comercio o fortalecer el e-commerce o fortalecer nuestras medias de ruedas de negocio virtuales o crear las condiciones para que esa estructura fundamental muestra que son las MIPIMES tengan fortaleza ojalá protección y mucho estímulo de parte de nuestros estados en la CAN para que ellos sean esas MIPIMES el aparato generador de la recuperación del aparato productivo de nuestros países para crear una estabilidad económica que en una trazabilidad elemental nos va a generar bienestar social que finalmente es el postulado mayor por el cual hace 51 años fuimos creados lo que más adelante hablaremos si hay un nuevo orden mundial y si nos corresponde hacer una adaptación en todos los aspectos y cómo la vamos a hacer en el proceso educativo ustedes que como institución universitaria muy importante en el país y con nexos en los Estados Unidos y en Europa pues el modelo va a cambiar porque hoy lo que los alumnos hacían en el campus universitario o en el campus de un colegio lo están haciendo en la casa quiere decir que se está educando a la inversa desde el punto de vista físico e incluso desde el punto de vista de la transmisión pedagógica a lo mejor nos corresponde el tiempo de educar para enseñar y no educar para aprender y no educar para enseñar es decir incluso concentrados más en la posibilidad de educar para que la gente los muchachos y muchachos desarrollen su pasión lo que más les busque lo que se dice ahora lo que más les saca felices para que le contribuyan a la sociedad en la etapa productiva en lo público en lo privado a tener bienestar y a ser protagonistas de los cambios que generen una calidad de vida en todos los lugares a donde estén creo que tenemos que entonces impulsar muchísimo este proceso y desde la can estamos preparados tenemos además un equipo humano preparado una filosofía dispuesta de día a día a trabajar por el bienestar de todos que es nuestro reto es nuestra obligación y estamos con el impulso y con la además el apoyo de nuestros gobiernos Bolivia actualmente ejerce la presidencia por otro témpore y hemos avanzado en una agenda muy importante con resultados incluso dentro de la pandemia y con propósitos post pandemia para ser ese instrumento como hoy lo denominamos idóneo que permita a través de catapultar unas normas que nos lleven a un pronto escenario de recuperación de nuestra economía en esto juega un papel importantísimo la tecnología y por eso usted lo ha tocado nada podemos hacer sin tecnología pero ahora que aceleramos la marcha de la tecnología necesitamos que en todos los cuatro millones de kilómetros y toda la población pueda tener así como estamos en el anhelo de que haya 100% de potabilización de agua y de sistema eléctrico tengamos también el acceso a la banda ancha porque es definitivamente en esa trazabilidad la que le permitirá a las personas no importa su condición económica no importa donde estén ubicados físicamente el acceso al conocimiento y tener el acceso al conocimiento de la puerta para salir de la pobreza y desde luego eso es salir de la brecha digital que finalmente es un medio el fin último importante es recuperarnos y salir de la brecha social o evitar la caída de la brecha social por eso la globalización que el mundo vivió pudo haber sido y habernos dejado unos escenarios de beneficio pero también nos ha creado unos escenarios de limitación y creo que ahí la regionalización vale la pena y me encanta que en este escenario estén las viceministras y los viceministros que manejan justamente desde el punto de vista del gobierno y con el rigor técnico todos los procesos que vamos a tener que abocar en adelante para sitiarnos e impulsarnos y lograr incluso conquistar territorios que no eran nuestros creando nuevas rutas nuevos mercados haciendo un mejoramiento en nuestros productos en lo que nosotros somos potenciales en toda la parte primaria de la producción todo lo que produce nuestra tierra todo lo que produce además el valor agregado que le debemos poner y en eso surge otra propuesta que es motivar muchísimo la creación de cadenas regionales de valor y eso más las mi pymes más la tecnología y la innovación nos van a dar un resultado importante para podernos sitiar en un lugar en donde podamos ser protagonistas quizás frente a otros escenarios de economías muy fuertes como una economía muy fuerte ¿por qué no por ejemplo preparar podría ser América Latina pero al menos pensando en lo que a nosotros y a mí me compete en la carne que seamos una despensa alimentaria del planeta tenemos cómo poderlo hacer tenemos cómo producir tenemos un sinnúmero enorme cantidad de producción de comida que el mundo necesita y probablemente si nosotros nos focalizamos en fortalecer esta que es una potencialidad nuestra tengamos una gran oportunidad de ponernos a la vanguardia y también ser un referente de economías nuevas en un nuevo mundo con una nueva globalización que venga o simplemente con un proceso muy fuerte de regularización ahí hay que aplicar desde luego una combinación de factores la pandemia nos ha golpeado muy duro hoy está concentrada digamos el daño a la salud en América Latina descendió en Europa y tendremos que soportarlo con mucha ductileza porque Europa siendo un continente con mucho desarrollo con tecnología con recursos el aparato de la unión sufrió lo que sufrió nosotros somos unos pueblos mucho más vulnerables con niveles adicionales de pobreza y por supuesto sin la tecnología de tal manera que el rigor esperamos que descienda para que podamos establecer y recrear nuestra nuestro aparato económico y por esa ruta crear más puestos de trabajo más oportunidades y recuperar la estabilidad social o evitar cualquier tipo de dificultad que trascienda a otros escenarios termino diciéndoles que además ha sido muy doloroso para todos vivir y sentir lo que estamos percibiendo en algunas circunstancias con mayores cercanías con otros pero sabemos que la condición cultural ancestral la vigencia de la raza andina va a sobreponerse y hacer un factor fundante también en la tarea de volver a posicionarnos e incluso de recuperar terreno y de avanzar mucho más en el ánimo de crearle esas condiciones de bienestar a nuestra sociedad a nuestra comunidad y no es una utopía no es la única utopía que no puedo creer de fondo al menos en una discusión académica que es en la de Tomás Moro pero esto es una realidad tenemos y debemos hacerlo además contamos con una dirigencia joven como la que está en este escenario que va a tener mucho más tiempo de oportunidad de ejercer en el manejo de los asuntos de gobierno de estado políticas para beneficiar a la gente porque son políticas que tenemos que insertar miren como fue de fuerte el COVID que hoy hoy es la política de estado todos los jefes de estado casi en todas las latitudes del mundo o en todas tuvieron que dejar a lado su programa de gobierno y ponerse al frente del manejo de la contención y la mitigación de este terrible flagelo para proteger la vida la salud de los ciudadanos y que en el caso de la comunidad andina tanto la presidenta Añez como el presidente Vizcarra como el presidente Iván Duque como el presidente Moreno han desde el principio señalado unas estrategias que entre otras cosas desde la CAME hemos estado solicitos y prestos apoyando y expresando solidaridad y en las competencias que tenemos dando de sí para que esto sea naturalmente exitoso y simultáneamente ellos han montado también unos aparatos para el manejo de la recuperación de la economía es decir que se volvió una política de estado del COVID así que pasado esto tendremos que hacer un starter que nos permita prender un vehículo renovado con muy buen combustible que nos lleve a un puerto seguro y que nos permita llegar a buscar esos caminos de prosperidad y desde luego de búsqueda de una mejor condición y termino haciendo una reflexión como comencé creo que todo esto está ocurriendo todos sabemos dónde nació este mal tenemos unas teorías aproximadas de cómo nació pero no sabemos dónde va a terminar ni cómo va a terminar creo que todos somos responsables todos los 7.500 millones de seres humanos del planeta de lo que está ocurriendo al fin y al cabo todos hemos sido usuarios y depredadores del planeta yo creo que también ahí nos cabe la necesidad de hacer un cambio de paradigma y es nosotros teníamos el planeta a nuestro servicio ahora es necesario que estemos al servicio del planeta como también la tecnología debe estar al servicio del hombre y no del hombre al servicio de la tecnología de tal forma que estos y muchos otros temas en espacios tan importantes como el de la academia en el sano debate en la contradicción para construir son los que nos permiten a todos crear ambientes que hacia adelante nos permitan focalizarnos y encontrar hojas de ruta de identidad para trabajar a efecto de salir adelante con unas políticas que permitan que la cal tenga una mayor incidencia y que no exportemos al mundo 120 mil millones de dólares sino que podamos duplicar y seamos no la onceava de economía sino por supuesto en el escalamiento una de las primeras del mundo o que tengamos una variedad adicional de exportaciones y mejoremos nuestras ventas para que la gente tenga bienestar y ampliemos por supuesto las posibilidades de empleo y de bienestar creo que esas políticas tenemos que hacerlas y desde luego lo que me resta decir es que la comunidad andina desde enero del año pasado ha abierto sus puertas al sector privado al sector productivo porque no puede esto funcionar sin un trípode que son los gobiernos o políticas de estado el sector productivo y la academia y esperamos muy pronto cuando las condiciones nos permitan en nuestra sede en la ciudad de Lima seguir recibiendo a tantos foros de la academia y a tanto empresariado y desde luego a todos nuestros gobernantes como lo veníamos haciendo y desde luego ahora mientras esto subsista lo estamos haciendo a través de estos mecanismos como lo hice en una comunicación con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo pidiéndole ayuda para nuestros proyectos y una cooperación a efecto de cumplir con tres o cuatro metas muy rápidas en post-COVID y en todas las relaciones que tengamos que diario estar cumpliendo en el compromiso de este reto que en el caso mío es una responsabilidad que me han entregado los países y que estoy cumpliendo por supuesto acompañado de los gobiernos y que están además muy bien representados desde el punto de vista de la intelectualidad y del conocimiento del estado como quienes están en este fondo muchas gracias Muchísimas gracias don Jorge por ese mensaje hace unos cuatro años vino Richard Baldwin es uno de los pensadores económicos más influyentes de los últimos años se reunió con algunos ministros de economía en la región y algunos ministros de la producción y cuestionaba algunas políticas industriales en la región sin embargo y hay una coincidencia interesante con su mensaje que conocía una fortaleza importante en el tema de la posibilidad de convertirse un suplidor de alimentos en un escenario de crisis alimentaria como se pueda acentuar probablemente la región andina sea una de las que tiene la mayor posibilidad de convertirse en suplidor de alimentos no solamente la región sino eso es un punto importante nos toca nos toca ahora una cuota de género Claribel Aparicio Ferreira es economista con un MBA en Incae y tiene varios programas de posgrado en Costa Rica Estados Unidos y Europa tiene aproximadamente 20 años de experiencia en cámaras empresariales en gremios empresariales en su país y actualmente la viceministra de Comercio Exterior en la ciudad de Bolivia muy buenas tardes muchas gracias Juan Matius por mediar este este foro que realmente me complace muchísimo el poder participar ya que está muy bien enfocado y encaminado porque definitivamente es una nueva era la que hoy nos trae el COVID y que nos hace pensar y repensar el camino de nuestro país para poder iniciar mi ponencia quiero inicialmente saludar al secretario general de la comunidad andina querido José Hernando Pedraza también quiero saludar al señor Raúl Díez Canseco expresidente del Perú y fundador presidente del grupo educativo de la universidad de San Ignacio de Loyola quiero también saludar a mis colegas queridos viceministros de los países andinos que también están presentes en este foro a todas las autoridades y a todos los que están participando de este foro he preparado una corta ponencia ya que es muy importante en este momento ser muy concretos y precisos al momento de definir acciones ya que nuestros países deben ser lo suficientemente creativos al momento de generar condiciones para reactivar la economía y para al mismo tiempo tener un equilibrio con las medidas de mitigar la pandemia del coronavirus es así que bueno indudablemente el mundo está cada vez más globalizado vivimos ya principios del 2020 y antes de la emergencia sanitaria producida por la pandemia nos ha impulsado sostener los mecanismos nacionales de integración económica y comercial que permitan a nuestros países tener las mejores condiciones de tratar y negociar con grandes bloques económicos y nuestras necesidades indudablemente así lo hemos estado haciendo pero no cabe duda que países como los desbloques de integración de la comunidad lina debemos estar unidos y sólidos para poder tener en conjunto mayores volúmenes de producción realizar mayor comercialización con terceros países en las condiciones más ventajosas para los miembros de la casa es así como también mejorar el comercio intrafesional que llevaría también a mejorar sus propias condiciones y capacidades industriales en un mundo cada vez más competitivo y globalizado consideramos que después de la emergencia sanitaria mundial los bloques de integración tendrán un papel prioritario volcando todos sus esfuerzos en lograr una mayor regionalización fortaleciendo principalmente tres aspectos fundamentales para la adaptación y recuperación económica entre ellas está la reactivación del aparato productivo indudablemente el fomento a las exportaciones y la captación de inversiones para los sectores extranjeros y sin duda un ejemplo de eso es la integración de la globalización en este contexto ha generado en las últimas décadas en nuestros países procesos de ajuste cultural de sus economías que nos han obligado a operar en un mundo con sectores transnacionales que han incrementado la brecha existente de parís de inversión haciéndonos más vulnerables los procesos de globalización han logrado evidentemente un avance sustancial en el comercio internacional y en los flujos de inversiones de trabajo pero en la práctica no han resuelto los problemas de los antiguamente llamados países de que justamente debemos trabajar hacia sino más bien en algunos casos se ha incrementado la dependencia ya nos han ocasionado una transferencia de capitales y de negocios a países más desarrollados lo que sin duda se convierte en un desafío al que deberíamos alcanzar las asimetrías en el desarrollo industrial y productivo en el marco de la búsqueda incansable del bienestar económico de los países a nivel mundial más bien ha aumentado ha ocasionado en algunos aspectos mayores diferencias entre los países y también la globalización generalizada ha reconducido para lograr beneficios que son evidentes al momento de un manejo integral y atendiendo las diferencias respecto a los países entre sus diferencias y diferentes cualidades ¿a qué quiero llegar? a que la globalización no es mala es algo muy positivo la reaccionalización también cada uno con sus características y sus cualidades cada uno con beneficios y también con desafíos pero en este momento de que debemos mitigar la pandemia y al mismo tiempo tenemos que fortalecer la economía de nuestros países creo firmemente en que la reaccionalización es evidentemente donde tiene que estar la fortaleza de nuestros países porque llegar a nuestros países fronterizos llegar a los países más cercanos va a ser una una cuestión de tiempo de circunstancias pero facilitadoras del comercio entonces ahí es donde se va a fortalecer toda la reaccionalización al mismo tiempo el comercio y obviamente tenemos que llegar a establecer y consensuar normativas que sean de beneficio equilibrado para cada uno del Estado es así que estimados colegas no podemos cerrar los ojos hasta ante una realidad que es evidente que nos ha conducido a un proceso inevitable que es la globalización en ciertos casos y la regionalización también esto ha ocurrido en un desarrollo explosivo e inocitado de una verdadera revolución tecnológica y científica que no estaba vislumbrada pero que ahora con la pandemia nos ha llegado a desgastear aún más y a tomar decisiones más rápidas que estén más cerca de la tecnología porque ya presencialmente no se puede por lo tanto tenemos que ser mucho más creativos y ir de la mano con la tecnología y la digitalización la globalización está íntimamente relacionada a este fenómeno con el cual tenemos que convivir en el corto mediano y en el largo plazo pero es un buen convivir porque estamos evolucionando una vez que nuestras economías se adapten a la costa de COVID seguramente la regionalización será la carta que todos debamos cuidar en los países de la región y más aún con los países también y en el subloque de integración de la economía debemos fortalecernos de inmediato y trabajar de forma mancomunada para mejorar nuestros potenciales ciudades conjuntas eso sin duda y lo tenemos presente y es así como trabajamos en el marco de la economía en el plazo inmediato y en el corto plazo debemos potenciar uno al otro con el comercio intradicional y el incremento de los niveles de producción especializada para que juntos como bloque contemplemos una capacidad productiva conjunta y diversificada que esté preparada para el mediano y el largo plazo cuando el inmediable paso de los años nos conduzca nuevamente al proceso de globalización que tal vez va a ser inmediato pero con un fortalecimiento en la regionalización volveremos a insistir en lo indicado con anterioridad ya que el desarrollo es inevitable de la tecnología en todos los campos en la electrónica en la bioseguridad en la informática en las telecomunicaciones esto nos conducirá a un mercado ampliado a nivel mundial con tendencia a eliminar las barreras del comercio sin duda en todo el mundo a ser más eficientes a ser más creativos y a responder más rápidamente y ser más flexibles también a estos nuevos desafíos que nunca nos habríamos imaginado como la pandemia efectuando así una ampliación de los acuerdos comerciales los procesos de integración con otros bloques como ya lo hemos venido haciendo como por ejemplo con la comunidad europea y con la alianza de Estados Unidos en el mediano y en el largo plazo tenemos que enfrentar nuevamente el proceso de la globalización no digo nuevamente porque realmente ya estamos en este proceso pero tal vez con mayor ahínco en este momento el crecimiento y la expansión de las empresas se convertirá nuevamente en la base de la productividad y de la economía de nuestros estados donde las fronteras estarán bajadas pero en términos comerciales en una franca relación al crecimiento del comercio internacional conduciéndonos a los sistemas financieros internacionales con los que actualmente ya hemos estado viviendo en la región y conviviéndonos bien por cierto porque hemos generado nuestra financiera llegando a conformar un sistema financiero mundial que es el núcleo de la moneda global la situación actual nos ofrece una oportunidad de todas las crisis que existen oportunidad y esta es la de fortalecernos en la regionalización con nuestro bloque de integración en la comunidad andina en un corto mediano plazo para estar preparados para enfrentar los retos que van a subir más hacia adelante hay que ver la emergencia sanitaria como una oportunidad como desafío para estar en una mejor situación competitiva y la única manera en la que lo vamos a poder realizar es con la unidad de los países es por eso que como presidencia ProTempol que nos ha tocado justamente en este año que han habido tantos cambios y tantas situaciones inesperadas a las que hemos tenido que surgir y como muy bien lo mencionaba el secretario de la CAN la comunidad andina ha sabido responder a estos desafíos y a algunos momentos que sorpresivos a los que no estábamos preparados pero se ha respondido con una dinámica acorde y en muchos casos ambiciosa a cada una de las situaciones y hoy me voy a proponer hacer una presentar ocho puntos que son una propuesta que los pondremos sobre la mesa para que se puedan discutir el primero de ellos es la promoción y el crecimiento del comercio intrarregional que requiere un impulso decidido de los corredores logísticos y las mejoras en infraestructura al interior de los países miembros a la conectividad a nivel regional andinos no debemos olvidar que el transporte por carretera continúa siendo fundamental para el servicio de alimentos medicamentos y otros productos esenciales para miles de ciudadanos andinos y para los centros de atención de la salud un segundo punto es el desarrollo de las cadenas de valor regionales que es absolutamente relevante para promover la integración de nuestras micro, pequeñas y medianas entre ellas en particular aquellas vinculadas a la producción transformación y comercialización de alimentos la tercera es la de activar de manera acelerada los comités de la comunidad andina para el comercio interregional continúe funcionando como un motor clave del crecimiento económico promoviendo reformas que apunten a beneficiar costos y tiempos facilitar el comercio promover la competitividad y la productividad comités que han sido han venido trabajando de manera dinámica pero ahora ya tienen que incorporar la perspectiva que es justamente la tecnología y la digitalización justamente el punto cuatro es la digitalización del comercio electrónico y el comercio de servicios que tienen un significativo potencial para promover el intercambio y el comercio interior el país el quinto desafío es la promoción del emprendedurismo entre las mujeres andinas que ofrece innumerables oportunidades para crear negocios inclusivos que mejoren la inserción laboral de la mujer andina aportando a su dependencia y a la seguridad económica el sexto punto son los sistemas de salud pública que deben ser un imperativo en la seguridad nacional el organismo andino de salud podría ser un excelente articulador el facilitador de esta acción promoviendo un sistema de alerta temprana en salud a nivel de salud el séptimo punto se debe evaluar la necesidad de articular y fortalecer las redes de seguridad social en los países miembros y por último el cambio climático que debe ser también reformado en la nueva agenda post-pandem es así estimados amigos que para poder concluir esta mi participación quiero hacerla con una reflexión sobre la situación real que la hemos vivido todos y nos enseña la experiencia el crecimiento de un país ha estado siempre inmerso y relacionado al crecimiento de su región y del resto del mundo por supuesto pero con la fusión en la prioridad la historia nos ha enseñado que el desarrollo o el subdesarrollo de los países ha estado directamente vinculado a su capacidad de enfrentarse en el comercio y en el contexto regional y también mundial por lo tanto estar más unidos y trabajar en esta unidad y en esta integración andina es lo que sin duda va a ayudarnos inmediatamente y en el corto plato para que podamos consagrecer nuestras economías y mitigar la pandemia en este momento muchísimas gracias muchísimas gracias Maribel por tu mensaje de unidad y particularmente por esos ocho planteamientos los cuales ya estamos recibiendo algunas preguntas que en la siguiente ronda las vamos a poder comentar es el turno de Daniel Legarda él es economista con maestría en dirección de empresas y tiene una interesante experiencia gremial de consultoría de gestión pública actualmente es el viceministro de comercio exterior de Ecuador adelante por favor Daniel gracias Juan Carlos gracias a Raúl Díaz Canseco por la invitación a la comunidad andina en nombre de Jorge Hernando Pedraza su director y un cordial saludo también a mis contrapartes a Claribel vice ministra Sayuri también saludos a todos que gusto compartir este panel con ustedes y el privilegio de poder reflejar algunos de los criterios que nos corresponden a todos en la región un poco analizarlo a la luz de la realidad que estamos teniendo yo quiero ser muy puntual en mi intervención abordando dos grandes líneas que me parece relevante y que creo que recoge bastante bien lo que ha mencionado en su intervención primero el canciller de la universidad pero también pero también el secretario de la CAN es que la realidad ha sobrepasado muchísimo nuestro entendimiento nuestra normativa nuestra jurisdicción en todos los países tal vez en algunos más que otros pero el mundo no ha estado preparado evidentemente para esta crisis y hoy tenemos dos grandes realidades particularmente quienes estamos en la realidad del comercio de la producción y de la política pública que la abordamos aquí primero es los países tienen que atender la prioridad y los gobiernos tienen que atender la prioridad y esa prioridad se vuelve evidentemente la emergencia los temas relacionados a la salud a la protección social eso se vuelve sin duda la prioridad en la mañana en una reunión que mantenía alguien mencionaba que todos los los gobiernos vieron trastocado su y creo que se lo repitió el secretario general también todos los gobiernos se vieron trastocadas su plan de gobierno y ahorita es borrón y cuenta nueva al igual que las empresas borraron sus proyecciones de crecimiento para este año y definitivamente están planteando las nuevas eso mismo pasa en los gobiernos y el segundo gran tema es la recuperación económica porque después de la tensión de la emergencia como tal la segunda gran ola creo que todos hemos visto ese gráfico que ha circulado en las redes sociales de el impacto la primera ola de impacto de la crisis sanitaria por sí misma pero la segunda ola de impacto que es 10 veces más grande es la recesión económica y los impactos económicos en sí mismos que genera una crisis de esta naturaleza entonces empezamos a ver también cómo podemos profundizar la reactivación económica y por supuesto a través del comercio internacional como una de las principales herramientas para esa recuperación económica dentro de estos dos grandes pilares que tenemos hoy día para priorizar digamos nuestra visión desde la política pública y desde los gobiernos en ambos aspectos la comunidad andina tiene un rol válido y tiene un rol que está vigente y que creo que puede ser mucho más importante si es que así lo decidimos y así podemos impulsarlo en ese sentido primero creo que la CAN tiene un rol vital en la misma gestión de las prioridades alrededor de la emergencia y recojo lo que ya se había mencionado también aquí porque me parece que hay allí algunas ganancias o quick wins que a través de una gestión conjunta se puede tener y a través de ello continuar y acelerar este proceso de refortalecimiento y reinstitucionalización de la comunidad andina que ya lo venimos hablando desde hace algún tiempo la atención en salud por ejemplo y aprovecho para agradecer la gestión del secretario del equipo de la Secretaría General de la CAN por la información que se ha remitido respecto a las opciones que han habido para la gestión de ciertos insumos de la emergencia que los gobiernos han estado pendientes no sé cuántos se han concretado evidentemente son ya gestiones con las autoridades de salud pero creo que esa es justamente la forma de poder canalizar un poco de esta gestión la atención en salud la alimentación para grupos vulnerables y la focalización de políticas para evitar mayores retrocesos en los avances sociales que hemos tenido por la naturaleza de esta crisis son sin duda algunos temas en donde la CAN tiene mucho que decir los gobiernos en la CAN tenemos mucho que decir las compras locales perdón las compras en conjunto de las vacunas me parece un punto en el cual deberíamos desarrollar mucho más y estar listos para poder ejecutar esa acción en su conjunto que va a ser de un beneficio absoluto para todos los habitantes de la región esa acción colectiva creo que va tomando fuerza y desde nosotros desde Ecuador desde el gobierno sin duda empujamos también a esa idea tal vez se podría replicar también esta misma espíritu y esta misma idea de gestión en otro de los grandes problemas que ha generado la emergencia sanitaria ahora que se está manifestando por la naturaleza de la crisis en un lockdown de la economía en nuestro caso el lockdown empezó el 16 de marzo a partir del 20 de mayo aproximadamente empezamos en Ecuador en un proceso eso de reapertura parcial a través de una semaporización por diferentes provincias está funcionando relativamente bien pero el impacto de haber cerrado la economía y de mantener todavía algunas actividades cerradas y es así en todos los países en más o menos magnitud pero ese efecto es algo que nuestra normativa nuestro mundo de funcionamiento no lo contempla no estamos hechos para vivir encerrados y evidentemente esto hace que el impacto sobre la economía sea muy fuerte en nuestro caso el lucro cesante por las ventas que no se han podido realizar desde todo este periodo del 16 de marzo que he mencionado ya bordea el 15% del PIB comparativamente hablando es un rubro sumamente fuerte que tiene un impacto que se traduce al final del día en un problema de liquidez para las personas liquidez para las familias para sobrevivir y liquidez para las empresas en mayor medida para las MIPIM evidentemente tal vez nosotros tenemos algo más de limitación que el resto de nuestros hermanos que es un país que tiene una moneda que no es propia es el dólar en este caso si bien ha sido una fortaleza durante mucho tiempo también tiene aquí sus desafíos no poder hacer una potencial expansión para cubrir un gasto que en este momento se necesita y a eso sumamos el hecho de que durante mucho tiempo en nuestro país no acumuló reservas lamentablemente y eso hizo que tengamos una situación de mayor vulnerabilidad en este momento entonces toda la liquidez que se pueda conseguir en realidad en el país para poder inyectar a los sectores productivos proviene de los organismos multilaterales la situación tal vez es algo diferente algo menos apretada en Perú en Colombia en Bolivia también sin embargo creo que aquí todos estamos teniendo el mismo problema de liquidez en más o menos profundidad y aquí el rol que puede cumplir la comunidad andina y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y otras organizaciones a nivel regional puede verse fundamental puede ser aún más importante del que ya es para nosotros resulta como menciono aún más importante pero creo que si es que esa gestión se realiza con fuerza de la integración regional puede tener mucho más impacto del que estamos realizando si solamente lo hacemos de manera individual y es parte de la emergencia también para atender inmediatamente porque allí los gobiernos tienen la obligación y la prioridad de evitar lo más posible los retrocesos en el ámbito social de todos los avances que ha habido en los últimos tal vez 12 a 15 años en la región que ya se venían frenando y que con esta crisis pues la palabra correcta a utilizar es cómo amortiguamos para que no sea tan fuerte ese retroceso social pero sin duda va a haber un retroceso social por la naturaleza de la crisis entonces el gran primer tema es cómo la CAN puede ayudar a gestionar la emergencia y las prioridades que los gobiernos tienen dentro de esta emergencia pero el otro que es la recuperación post COVID la recuperación económica evidentemente pasa por también el comercio internacional y aquí creo que tenemos una responsabilidad de no dejar de ver eso eso también tanto dentro de nuestros países como en la región en el foro que participaba hoy en la mañana del foro económico mundial se hablaba también del efecto del reacoplamiento de ciertas cadenas de valor que de alguna forma venía ya sucediendo porque había una guerra hay una guerra comercial China Estados Unidos que se intensifica y no parece tener una solución al menos en el corto plazo y que evidentemente se ha potenciado con los efectos de la crisis del COVID y mucha gente habla aunque todavía con un alto grado de incertidumbre pero muchos especialistas y en foros se habla de esa relocalización o reacoplamiento de las cadenas de valor yo no creo que significa un retroceso de la globalización pues creo que allí hay más impactos positivos que negativos pero sí significa una readecuación de la globalización como tal en donde también comparto el hecho de que los cuerpos regionales o los acuerdos regionales pueden tener un rol aún más importante en esto y aquí rescato también el hecho de que este es un trabajo que desde hace mucho tiempo atrás lo tiene pendiente no solo la comunidad andina tal vez la comunidad andina ha logrado un poquito más pero américa latina en su conjunto el lograr que efectivamente la integración regional se vea materializada en un intercambio comercial mucho más amplio actualmente nuestro intercambio comercial entre los países de américa latina es de los más bajos a nivel mundial si medimos por solamente el comercio intrarregional no superamos el 8% según la última estadística que tienen un estudio del banco interamericano de desarrollo mientras que en la Unión Europea el otro extremo tal vez más del 50% del comercio internacional es intrarregional eso es el resultado efectivamente de esa integración allí evidentemente creo que hay un rol importantísimo que puede jugar esta modernización de la que también ha hablado Raúl Díez Canseco de organismos tan importantes como la comunidad andina para modernizar esa estructura y a los temas de arancel externo que en su momento se discutían tanto creo que han quedado evidentemente desactualizados y son para modernizarlos pero en cambio si podemos hablar muchísimo de normativa de origen de cómo modernizamos la normativa de origen y armonizamos también esa normativa junto con la que existe con otros acuerdos bilaterales y regionales ese por ejemplo es un punto muy válido y cómo asentamos todo lo que se está hablando de cadenas de valor a nivel de la región y todo esto creo que se tiene que dar sin perder de vista que de todas maneras el mercado asiático el mercado europeo para nuestros países son importantes y van a seguir siendo importantes de hecho mientras estamos aquí conversando y en este periodo de crisis la mayor cantidad de reducción de exportaciones en nuestro país y en la mayoría de países de América Latina por el reporte que he visto del BID cae en el comercio interregional es decir las mismas las mismas exportaciones que hemos hecho entre nuestros países son las que más se han visto afectadas tal vez por la naturaleza de esos de esos bienes que han estado atados a actividades que se han visto más golpeadas por el lockdown de la economía mientras que los productos que estamos actualmente poniendo en Europa o en Asia que corresponden principalmente al rubro de agroindustria y alimentos su afectación ha sido menor han sido algo más resilientes a esta crisis tal vez esa naturaleza allí algo nos explica pero el fondo de este asunto es no dejar de ver que esos mercados van a seguir siendo importantes y creo que aquí lo relevante es ver cómo podemos fortalecer nuestras cadenas para apuntar a esos y a otros mercados que al final del día nos permitan estar en mejores condiciones para todos me parece que esos son los dos puntos principales que yo quería dejar planteados y por supuesto estar abierto para cualquier pregunta discusión y atento a las intervenciones que se van a realizar posteriormente muchas gracias Juan Carlos muchas gracias Daniel por tu mensaje nos habías anticipado que de repente tenías alguna complicación con un foro y antes de perderte preferías salir de ver el programa y hacerte una pregunta hemos ido recogiendo algunas preguntas del público y una tiene que ver con un comentario que hice hace un momento y que tiene que ver también con las cadenas de valor que señalaste es decir se mira a los países de la comunidad andina como un posible suplidor del mundo no posible suplidor del mundo un suplidor de alimentos del mundo sin embargo miras el destino de las exportaciones agrícolas y van hacia otros mercados no van hacia nosotros mismos y somos deficitarios o sea a pesar de tener parece una contradicción lo que estoy diciendo es decir a pesar de ser una de las pocas regiones que podría autoabastecerse dados los niveles de pobreza y pobreza extrema tienes algunos déficits importantes y teniendo los recursos los vendemos a otros y no nos lo vendemos a nosotros eso lo interpretaría como un tema normativa es un tema de características del consumidor precios qué puede estar pasando ahí o cómo lo ves en ese sector en particular creo que más bien esto refuerza lo que estaba mencionando al último de mi intervención Juan Carlos es muy importante la pregunta refuerza el hecho que yo decía de buscar efectivamente que esta modernización de la CAM pueda tener impacto en ese fortalecimiento de la integración regional pero sin dejar de ver a los mercados en donde sabemos que por la naturaleza de ciertos productos por el tipo de consumo tenemos una demanda importante pongo un ejemplo puntual nosotros tenemos un camarón que tiene una altísima calidad y está en muchos mercados pero particularmente ahora en China que es nuestro mayor mercado para este producto y si bien podemos vender a otros mercados el volumen que estamos subiendo a China no puede no puede cubrirse con la demanda que existe en la región ya son un tema de demanda de tipos de mercado y demás tal vez si podemos buscar mayor integración por ejemplo con el abastecimiento de la cadena que implica que es una cadena muy importante por cierto la cadena acuícola y cómo eso puede generar mayor integración en la integración hacia atrás en la cadena de valor hacia atrás que de hecho la hay hay una hay cierta integración en caso de provisión de Perú por ejemplo en este caso pero el mercado de destino el mercado final o la punta del ovillo va a estar siempre en Asia y en parte la Unión Europea no podemos perder eso de vista esos son los retos que de alguna forma debemos un poco equilibrar en este en este proceso pero coincido en que por suerte tenemos una bendición de recursos naturales que alimentos nunca nos van a faltar en la región pero esa ventaja también creo que es la que no ha terminado de explotarse completamente en lo que podemos abastecer al mercado mundial excelente Daniel muchísimas gracias a ver es el turno de la casa Sayuri Bayona nuestra amiga economista con maestría en políticas públicas y cuenta con más de 12 años en gestión de políticas básicamente de comercio exterior y con una vastísima experiencia en materia de proceso de negociación ha participado en este complejo proceso de negociación del TPP que se transformó en CPP después del retiro de Estados Unidos el proceso de negociación con Reino Unido y con Corea del Sur por mencionar algunos de los principales donde ha intervenido directamente actualmente es viceministra de comercio exterior del Perú y siempre es un placer compartir contigo espacios Sayuri adelante por favor gracias muy buenas tardes yo quisiera comenzar por saludar y agradecer para esta invitación tanto a la UCIL al señor Raúl Díez Canseco y a la comunidad andina por supuesto Jorge Hernando Pedraza con quien trabajamos tan de cerca saludar también a mis colegas a Claribel a Daniel un gusto verlos nuevamente y por supuesto Matis también gran amigo del comercio exterior yo quisiera bueno comenzar un poco esta exposición comentando y reiterando algo que creo que ya todos sabemos que es que estamos pues realmente en una circunstancia sin precedentes tanto en la región como en el mundo la pandemia del COVID ha llevado a la mayor parte de los países del mundo a tomar estrictas medidas de restricción de movilidad social y económica como las que vivimos actualmente en el Perú y esto por supuesto tiene una serie de efectos colaterales muy significativos en las actividades económicas en el crecimiento y en el empleo en el caso peruano en particular por supuesto hemos visto un shock de oferta muy importante en el sentido que como ustedes saben hemos tenido una de las medidas de cuarentena más estrictas más rígidas de la región y del mundo en general con miras a preservar la salud de los peruanos pero esto por supuesto ha significado que buena parte de la producción nacional ha tenido que detenerse por este tiempo y bueno hemos tenido el cierre de las plantas de producción en la provisión también de servicios y entre diferentes aspectos de esta de estas medidas de restricción sin embargo aquí nosotros ya hemos emprendido en las diferentes etapas de el reinicio de las actividades económicas es un trabajo muy complejo muy importante a la vez porque realmente creo que es muy necesario que los peruanos puedan retomar sus actividades por otro lado digamos el comercio exterior por supuesto ha estado abierto no ha estado restringido durante el periodo de la emergencia pero nuevamente hemos estado con la producción restringida a los bienes esenciales entonces la cantidad de productos el stock de productos que teníamos para exportar ya se fue y tenemos efectivamente limitaciones en la oferta por el lado de la demanda también hemos tenido un shock importante debido a que al igual que nosotros los diferentes países han implementado una serie de medidas que han llevado a la reducción de su demanda y del consumo de los productos que nosotros exportamos y finalmente esto de manera un poco más transversal el Perú como país exportador no solamente de los bienes no tradicionales de los cuales por supuesto estamos muy orgullosos del crecimiento que han tenido en los últimos años el Perú como exportador minero y de commodities también ha sufrido una caída muy importante en los precios de estos principales productos entre los cuales por ejemplo está el cobre entonces todo eso ha llevado a que tengamos una disrupción importante en el comercio exterior la situación no es así solamente en el Perú no solamente en la región como les mencionaba el fondo monetario internacional ya tiene proyectada digamos una fuerte contracción en la economía mundial que vendría a ser mayor a la que tuvimos en los años 2008 o 2009 y comparable con otros eventos digamos muy dramáticos en la historia en la historia mundial tales como la gran depresión del año 1929 también hemos tenido las proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo que ha estimado por ejemplo que en el caso de la economía latinoamericana esta se pueda contraer entre 1.8% y hasta 5.5% dependiendo de los diferentes escenarios debido a esta pandemia en ese contexto por supuesto nosotros venimos haciendo una serie de esfuerzos para poder amortiguar los efectos de esta crisis y bueno y aminorar en todo lo posible el efecto en el comercio exterior digamos las cifras hasta la fecha en los primeros cuatro meses del año hemos tenido una reducción en nuestro comercio exterior de 18% por las razones que les les vengo mencionando y sin embargo tenemos de todos modos cifras positivas en lo que es la exportación de nuestros productos agrícolas no tradicionales o sea a pesar de a pesar del escenario de la pandemia estos se han expandido en 3.8% en el periodo de enero abril del presente año básicamente por productos muy dinámicos como son la uva la exportación de la palta tenemos estrellas digamos en ascenso como es el caso del jengibre que ha crecido muy significativamente en estos meses a nivel de la comunidad andina por supuesto en 51 años que hemos cumplido de existencia de este importante bloque el comercio intracomunitario ha sido muy dinámico en el año 2019 alcanzamos un valor de comercio superior a los 16 mil millones de dólares por lo que es muy importante que pasada digamos pasado lo más urgente de este emergencia debemos orientar todos nuestros esfuerzos en recuperar estos importantes niveles de comercio ahora dentro de ese contexto que se ha levantado para esta sesión que es si es que estamos acercándonos al fin de la globalización y la verdad es que si bien se ha se tiene digamos pronósticos de importantes caídas en lo que es el comercio mundial y se ha manifestado y creo que es correcto que la globalización como la conocemos ya no va a ser la misma yo creo que es difícil pensar que debamos o apuntar a un digamos a reducir la globalización o que esto se vaya a dar en efecto a raíz de los efectos de la pandemia en realidad si bien ha habido una interrupción en las cadenas de valor mundiales para países como el Perú en realidad es sumamente importante poder seguir aprovechando los beneficios de poder acceder a los diferentes mercados mundiales nosotros somos un país digamos en el escenario global del comercio todavía un país pequeño pero somos un país abierto al comercio y tenemos una población de algo más de 30 millones de personas pero a través del comercio tenemos un mercado pues que en términos prácticos para nuestra producción es básicamente infinito entonces creo que es muy importante que no perdamos de vista la amplitud del mercado al que nosotros tenemos acceso particularmente en nuestro caso porque a lo largo de las últimas dos décadas en realidad hemos venido desarrollando una estrategia de apertura comercial importante que nos permite hoy en día contar con 20 tratados de libre comercio vigentes con más de 50 países en el mundo y en realidad siendo estos nuestros principales socios comerciales creo que es muy importante que veamos el mercado mundial como una oportunidad para la recuperación económica por supuesto ahora el Perú y los demás países están enfocados en su reactivación en la recuperación frente a los efectos de la pandemia pero no debemos dar vista nuevamente la importancia que tiene el comercio para poder ser un motor del crecimiento un motor de la recuperación del país creo que es importante que reconozcamos también no solamente desde el sector público sino definitivamente desde el sector privado desde el sector emprendedor sobre todo poder identificar las oportunidades que genera esta pandemia porque si bien es una situación que ha golpeado mucho a la economía es una situación que también trae importantes oportunidades como mencionaba Claribel y es muy importante que podamos identificarlas a tiempo para que en esta ocasión nosotros podamos digamos treparnos a la ola en vez de dejar que una ola nos lleve aquí en el caso peruano tenemos que ver las oportunidades que se generan desde el sector de alimentos y ver las tendencias que vamos a tener ya hemos tenido a lo largo de algunos años tendencias muy importantes en todo lo que es comercio sostenible en lo que es alimentación saludable que son aspectos en donde el Perú definitivamente tiene una ventaja muy importante que debemos poder aprovechar pero no solamente eso no solamente en el tipo de bienes que nosotros tenemos para comerciar sino en la calidad y el talento humano que tenemos los peruanos y no solamente los peruanos sino en general los países de la comunidad andina somos personas muy innovadoras muy creativas y muy trabajadoras y creo que es importante poder identificar espacios para el desarrollo del comercio de servicios el desarrollo de soluciones tecnológicas para el nuevo escenario en el que nos estamos en el que nos vamos a mover una vez pasada esta pandemia ¿qué nos ofrece la comunidad andina en esa coyuntura? en esta coyuntura pues creo que es muy importante que podamos reforzar la integración regional de nuestros países para poder contribuir con mejores políticas que fomenten un mayor comercio la generación de empleo y la cooperación entre nuestros países hemos escuchado ahora los comentarios del señor Díez Canseco con relación a digamos a posibles actividades a posibles iniciativas que podríamos tener como comunidad andina y creo que justamente es muy importante que podamos evaluar ese tipo de iniciativas porque juntos somos un bloque mucho más fuerte mucho más consolidado de lo que somos como cada uno de nuestros países de forma individual y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar conjuntamente para ver estas iniciativas de la comunidad y por ejemplo también trabajar en el desarrollo de encadenamientos productivos a nivel de la región tenemos que recordar que la comunidad andina el comercio que tenemos a la interna de la comunidad andina es un comercio con mayor valor agregado del que tenemos como comercio extra regional en el caso peruano en particular hemos venido diversificando nuestras exportaciones al mundo hemos crecido mucho en el rubro de la agroexportación pero creo que es importante resaltar que dentro de la comunidad andina comerciamos productos con un mayor valor agregado y más diversificados tenemos la exportación de químicos la exportación de detergentes de alimentos específicos para para la para para langostinos y estamos muy interrelacionados entre nuestros países entonces es importante recordar y ver a la comunidad andina como una para el comercio de mayor valor agregado y aprovechar también por supuesto que la integración nos permite contar con una normativa comunitaria que facilita el comercio exterior y esto sumado por supuesto a los bajos costos de transporte que tenemos entre nuestros territorios y por supuesto también la facilidad del idioma que muchas veces puede ser un reto para pequeños exportadores que recién están comenzando su proceso de internacionalización hemos venido trabajando también y adecuándonos a la situación de la pandemia en el marco de la comunidad andina y hemos desarrollado por ejemplo un protocolo sanitario para el tránsito aduanero comunitario esto entró en vigencia a partir del 5 de mayo de este año precisamente con el fin de evitar el contacto físico en los documentos de tránsito aduanero en las fronteras de los países andinos hemos aprobado también modificaciones normativas para la implementación de los certificados digitales con firma autógrafa digital o electrónica incluyendo la posibilidad también de utilizar firmas escaneadas con miras a agilizar los procedimientos y también reducir los costos muchas de estas iniciativas tanto en la CAN como en cada uno de nuestros países nos han venido digamos disparadas o el disparador ha sido la pandemia pero son modificaciones importantes que nos van a permitir tener una mayor eficiencia en el tiempo la digitalización definitivamente es una herramienta para ello y tenemos que aprovechar como comunidad andina creo que es importante que nos enfoquemos en el trabajo principalmente con las ni pymes que representan alrededor del 90% de las empresas en la comunidad andina generan el 60% del empleo y tienen su propia naturaleza sus propias dificultades y propios retos que se han acentuados en el marco de la crisis que estamos viviendo entonces es muy importante que los países de la comunidad andina muestren esa agilidad para poder identificar esas necesidades y generar iniciativas que permitan impulsar la recuperación de este sector tan importante que es realmente el motor de crecimiento de nuestras economías los diferentes grupos de trabajo se han venido reuniendo han continuado con su trabajo en el marco de la pandemia rápidamente como indicaba el secretario general nos hemos adaptado a la situación al trabajo remoto para poder seguir trabajando intensamente y esto de acá lo podemos ver en diferentes comités y grupos de trabajo que van desde abordar temas de facilitación de comercio de tránsito aduanero como ya habíamos comentado el transporte mercantil sanitarias y fitosanitarias hasta temas de salud y seguridad en el trabajo entonces en ese sentido creo que es importante resaltar que los cuatro países miembros de la comunidad andina estamos muy comprometidos en enfrentar los efectos económicos derivados de la pandemia a través de una importante articulación de esfuerzos entre los mecanismos y las instituciones de la comunidad andina bueno eso es lo que lo que les quería presentar un poco desde nuestra perspectiva y nuevamente también muy agradecida y a disposición para los intercambios que sigan a continuación muchas gracias muchísimas gracias a Yuri por razones de tiempo vamos a hacer algunas preguntas puntuales si le robaríamos que fueran bien acotados en la respuesta primero contigo Sayuri cómo se compatibilizan los procesos de negociación que tiene en particular Perú es decir estás negociando a nivel regional con la comunidad andina pero tienes una alianza del pacífico que tiene una mirada más hacia afuera o un CPTPP que pareciera apostar por cadenas de valor global y por lo tanto parecía una contradicción entre uno y otro cómo se compatibilizan esos esfuerzos Muchas gracias por la pregunta Carlos en realidad nosotros tenemos ya una una política establecida de apertura comercial a través de negociaciones comerciales que ya se encuentra consolidada desde inicios de la década del 2000 y en realidad nosotros no vemos una una contradicción sino que son todos esfuerzos complementarios nosotros consideramos que tenemos todavía muchísimo potencial de crecimiento en nuestro comercio exterior mucho espacio para innovar y desarrollar diferente tipo de productos y diferente tipo de encadenamientos en realidad los esfuerzos que tenemos en la comunidad andina como resalté tenemos un comercio que es que tiene un mayor valor agregado del que comerciamos fuera de la región pero tenemos que tener esfuerzos complementarios buscar diversificar diferentes mercados tenemos muchas fortalezas a la interna en la comunidad andina pero nosotros también tenemos digamos una y creo que lo compartimos con los otros países de la CAN digamos la importancia de la amplitud del mercado internacional y de que podamos integrarnos cada vez más a él perdón Juan Carlos tu micrófono está cerrado perdón perdón gracias a Yuri Claribel una pregunta también acotada en relación a un punto que mencionó Sayuri que se habla salvo que me corrijas más o más acento sobre el comercio de bienes sin embargo el comercio de servicios crece a nivel mundial incluso a mayor velocidad que se está avanzando en materia de la comunidad andina en materia de servicios y que agendas pendientes tendríamos de manera breve por favor gracias Juan Carlos por la pregunta porque es importante hoy en día generar equilibrio indudablemente las exportaciones de bienes dentro de los países andinos nos han llevado siempre el portal y como tú decías somos proveedores de alimentos y más aún la creatividad que hay en los productores andinos donde los productos tienen alto valor agregado y alto nivel de diferenciación sin embargo ahora es importante tomar en cuenta que dentro de los desafíos y de las oportunidades como muy bien mencionaba también Sayuri yo comenté dentro de los otros desafíos que tenemos uno de ellos es la digitalización y es toda la parte de la exportación de servicios porque después de esta pandemia eso es lo que va a explotar entonces es importante tener normativas y tener distancias que puedan regular todo lo que es la exportación de servicios por ejemplo en Bolivia lamentablemente no lo tenemos no sé cómo anda en los otros países andinos pero en Bolivia por ejemplo cuando exportamos un software ¿no? un software de medio millón de dólares por ejemplo de su programación etcétera que sea muy muy complicado en hacerlo pero se exporta como CD o se exporta como documento ¿no? con la partida arancelaria de un CD o con la partida arancelaria de un documento entonces ese yo creo que es el mayor desafío que tenemos nosotros como Bolivia porque tenemos que desarrollar la normativa y así también ver cómo está funcionando eso en otros países porque lo que tenemos que hacer es destacar las buenas experiencias en otros países y adecuarlas a nuestra ciudad por lo tanto creo yo que uno de los desafíos más importantes de la comunidad han ido justamente de de forma que puedan facilitar el intercambio de servicios entre los países andinos y también con el sector del mundo vale muchas gracias una pregunta para don Raúl diez canseco los países competimos por capturar inversión por capturar turistas y por capturar compradores es decir exportaciones esos son los tres ejes de competencia entonces visto así en la práctica competimos entre nosotros cómo se compatibiliza el trabajo en bloque versus el hecho de que en la práctica competimos yo lo que creo es que ha pasado muchos años con la comunidad indina y todavía no hemos hecho ninguna actividad complementaria de un país como el otro y creo que hay un camino por recorrer inclusive en la industria alimentaria en Perú por ejemplo para una oferta utilizante para Bolivia se ha vuelto una potencia agroexportadora sumamente importante podríamos nosotros por ejemplo darle todo un know-how a Bolivia para que Bolivia pueda utilizar ese know-how para aumentar su agroexportación y utilizar la salida a puertos peruanos como tema inclusive complementario en tema del embalaje o el tema del tratamiento del producto final pero hay algo que me preocupa de verdad porque estamos caiendo en el mismo error que no recupera el concepto nuevo de integración estamos pensando que solamente la comunidad indina debe funcionar en el tema del comercio exterior y pienso que teniendo fronteras nosotros comunes es la gran oportunidad de sacarle provecho al COVID por ejemplo lo primero que debería actuarse es como nosotros podemos hacer convenios sanitarios de salud de salud de salud de salud y educación fronterizos y me gustaría mucho de verdad y insisto tercamente a mi amigo secretario general de comunidad indina no dejemos de lado el tema de las vacunas porque las vacunas y lo dice todo el mundo no lo digo yo cuando hacen el diagnóstico de la enfermedad dice solamente se recuperará cuando se encuentre la vacuna bueno yo me pongo a pensar cuántos países del mundo acá ya tengo registrado solamente 110 proyectos de investigación cuatro de esos proyectos son desarrollados en laboratorios chinos dos americanos es decir gran bretaña el mundo entero está atrás de eso la comunidad indina debería realmente tomar acuerdos ya para que porque la vacuna se va a convertir en un commodity pero va a tener 7500 millones de personas atrás de esa vacuna y olvídese que vamos a poder en forma individual meternos en una cola y solamente la china tiene 1500 o 1400 millones por ahí debe estar la india y no hablemos todos los países del ase creo que es la gran oportunidad para meter en la agenda algo que no el peor dicho no hay cosa más prioritaria para nuestros países que el tema de la salud si no resolvemos el tema de la salud no vamos a resolver el tema de la economía ustedes lo han dicho todos los gobiernos han tenido que suspender sus planes y sus presupuestos rehacerlos y petarlos en tema de la salud y por qué no pensar que la salud también puede ser un valor de comercialización entre los países y ver conjuntamente y no solamente para comprar conjuntamente la vacuna yo no sé cómo habrá sido las compras de estas camas luces y los países de la comunidad indina pero sí les puedo decir que la gran limitación de las camas luces es en el Perú y yo me pongo a pensar que hubiera pasado si hubiéramos integrado estas propuestas de salud y éramos oídos compras conjuntas ciertamente hubiéramos tenido no solamente mejores precios sino mejor rapidez en la respuesta ustedes dirán ya pasó no no ha pasado la China reporta nuevos casos se han vuelto cerrar Beijing por los nuevos casos y hoy el CNN anunciaba que la Florida es una de las ciudades de malos peligros de Estados Unidos para reporte de la pandemia esto no ha terminado y si no aprovechamos esta situación para unificar nuestros países al más alto nivel y mi querido Jorge usted tiene el privilegio de ser secretario general de la comunidad indina usted promueva esa reunión que vaya más allá de las conversaciones e integre el tema de la salud no sé si la palabra es integre pero estoy convencido que Colombia el país que tanto queremos los peruanos ahí donde está el presidente donde estuvo el presidente que vive ahorita tiene un presidente maravilloso presidente Duque ustedes en la salud van mucho más adelantados que nosotros estoy seguro que han descubierto algún camino que va más allá de las conversaciones que puede haber entre los presidentes porque ya han habido es verdad pero no las autoridades de salud lo que están manejando todo este tema lo dejo ahí porque lo que vamos a recuperar si logramos meternos en ese camino es una confianza en la integración andina todos nuestros países y yo he sido ministro de industria yo he sido ministro de comercio abrimos el comercio del Perú con el mundo y reconozco y mi pecado público es no haber profundizado lo que primero logramos en el Perú y la comunidad andina donde también estaba Chile de repente es el momento de tirar el puente con Chile también porque Chile también tiene problemas yo creo que la salud nos puede guiar a lograr hay una cosa importante en América Latina y particularmente la comunidad andina las adversidades las enfermedades crónicas han crecido un montón la diabetes la hipertensión la obesidad y ustedes miran ¿qué tengo que ver con eso? amigos San Ignacio de Loyola tiene 250 personas que no pueden ir a trabajar porque son elementos permisibles de ser contagiados por el COVID y eso no tiene una institución pequeña como la nuestra imagínese lo que pasa en nuestros países o sea que el tema de la salud se volvió y de repente ese le tocó usted para suerte porque hay que hacer un bloque de salud preventiva en el Acán y ver cómo nos intercambiamos esta fortaleza porque si algo ha quedado escrito mientras de oro y en piedra y en el cielo con consecuencia del COVID es que van a haber dos elementos que van a marcar nuestras economías la salud y la alimentación porque tú serás finalmente lo que comes y nuestros países tienen esa gran fortaleza de la alimentación ¿por qué no aprovechamos y hacemos la gran alianza alimentaria de la comunidad niña? Muchísimas gracias Raúl Don Jorge un par de preguntas concentradas por tiempo uno Sayuri hizo mención a el peso de las MIPIMES que incluso en el caso de Perú es más alto todavía no es 90% sino 98% pero en toda la región un 90% o 60% de la puerta del empleo en concreto de cara a las MIPIMES ¿cuál ha sido la agenda de la CAN y un poco qué se viene a futuro? Y una segunda pregunta tendría que ver con la relación con Mercosur los países miembros de Mercosur son miembros asociados de la CAN pero forman parte de otro bloque ¿cuál es la relación en términos prácticos entre la CAN y Mercosur? Muchas gracias Juan primero permite porque por dos ocasiones en su disertación al principio el doctor Raúl y ahora vuelvo a preguntarme y estoy obligado a responderle sobre el tema de las cómo contribuir desde la CAN a tener unos escenarios más favorables en tema de medicamentos de compra de acción conjunta una de las primeras acciones es que hubo una declaración de los ministros de relaciones exteriores y allí se hizo un acuerdo digamos enérico de actuar de manera conjunta frente a la pandemia y se estableció el tema de las compras comunes o conjuntas el tema de las experiencias positivas y naturalmente pues de un trabajo complementario y siempre coordinado más aún el gobierno de Colombia tiene a la silla de la tarde todos los días un programa que lidera el presidente Duque y han estado allí el presidente Moreno la presidenta Áñez y el presidente Vizcarra invitados y estos temas se han venido planteando y sobre eso ha habido alguna eficacia pero nosotros tenemos dentro del sistema Andino de Salud un organismo que es el Instituto el Horacio el Polito Unánue que es el órgano regional Andino de Salud Horas y que virtualmente tiene la condición de ser depositario directo de este tema de este tipo de funciones pero para no entrar sino en una respuesta yo le plantearía algo mucho más a mi estilo y mucho más ambicioso incluso es un gran reto apreciado Raúl todos nosotros los países Andinos y América Latina debería hacer una cruzada para buscar que esta vacuna le llegue le llegue en gratuidad a los 111 millones de ciudadanos andinos y ojalá a toda América Latina entre otras cosas como una apenas mínima compensación por el gran daño que ha ocurrido hacia este sector de la humanidad y del planeta con algo que nada tuvimos que ver y frente a lo cual también somos producto de la globalización es que la globalización ha traído cosas muy buenas y también cosas adversas y lacerantes para nosotros yo lo planteo de esta manera porque incluso algunos gobiernos han planteado que se declare como patrimonio de la humanidad la vacuna no perdamos la esperanza de que trabajemos para que nadie tenga que sacar una moneda de centavo y que se convierta esto en el gran negocio de la humanidad pospandemia sino que además nosotros tengamos esa favorabilidad segundo frente a las dos preguntas evidentemente como lo dije en mi disposición para nosotros una parte fundamental de la estructura económica de la comunidad son las pymes son el 90% de nuestras empresas generan el 60% de empleo y por eso nos concentramos desde el principio y tenemos ya un avance en la capacitación para que se conviertan muchas más mi pymes en exportadoras es decir aprovechando esta dificultad y convirtiéndola en una gran oportunidad durante siete ciclos de aquí a noviembre estamos adelantando unos cursos de capacitación para mi pymes exportador además de eso en las condiciones en que estamos ir al e-commerce y por supuesto utilizar las ruedas de negocios virtuales por ejemplo el reemplazo de la que teníamos próximamente a finales de agosto en Guayaquil muy concentrada hacia mi pymes además porque las mi pymes tienen otra gran ventaja y una gran virtud es que son un irrigador social y geográfico del empleo a lo largo y ancho de los cuatro millones de kilómetros de nuestros países y están en todos los lugares y en todos los sectores y sobre todo en esa economía primaria y en esa manufactura que se convierte en un piélago fundamental a la hora de ponerle más cifras a nuestras exportaciones tanto intracomunitarias como desde luego hacia otros lugares del planeta y particularmente ahí viene algo importante que hace conectividad y es involucrar las cadenas de valor de tipo regional para que ese valor agregado y esa pluralidad quede aquí y no se vaya a otros sitios esa es la primera respuesta la segunda es ¿qué estamos haciendo sabiendo que hay unos países nuestros que son asociados y que forman parte de Narcoso Vida? La visión que nosotros tenemos hoy no es la visión del pasado de hacer emulación o competencia insana o reñir con los demás bloques de integración el mundo ha cambiado y al contrario América Latina es el continente que más bloques de integración en esa forma tiene y lo que estamos generando y justamente teníamos proyectado para estos días para esta época hacer una reunión de los bloques de integración aquí en Lima en nuestra sede donde iba a concubrir el CELA, la Alianza Pacífico Mercosur en fin muchos otros invitados y unos organismos multilaterales importantes de América Latina para que hiciéramos el análisis sobre ese común denominador que tenemos y poder construir en nuestras fortalezas pues ahora con el COVID se nos va a acelerar y es mucho más rápido hacerlo es inminente crear condiciones de integración mayor entre nosotros mismos estar muy integrados como CAN para que esa integración también la podamos poner allí en ese común denominador en una integración muy incluyente del tipo regional para que la CAN sea un aportante y a la vez un beneficiado beneficiario de esa comunicación y diálogo permanente con los bloques de integración de tal manera que tenemos la mejor relación además porque tenemos unas estructuras propias y distintas que nos diferencian por ejemplo la nuestra es que tenemos normas supranacionales y de incursión inmediata de circunstancias que no ocurre con otros bloques pero cada bloque es necesario los países han venido fortaleciéndose y como lo dijera Sayuri necesitamos cuando decimos si la globalización va o no va estamos definitivamente creyendo que es otro tipo de globalización es que nos gustaría una globalización en la que nosotros seamos grandes jugadores no en la que sigamos estando en la dependencia y en la subalternatividad de tal forma que es el momento y la oportunidad para hacerlo pero en ese proceso necesitamos mucho apoyo y mucha solidaridad y vamos a tener que desde luego en América Latina crear unos nexos y unos lazos de conjuntividad de muchos propósitos que son comunes que es lo que se llama el común denominado esto es la convergencia Muchísimas gracias Jorge lamentablemente el tiempo nos ha quedado súper corto han quedado algunas preguntas en el pintero le pediría más bien a Raúl que diera un mensaje de cierre agradeciéndoles por supuesto Jorge muchísimas gracias por tu mensaje Sayuri Claribel Daniel por todos los aportes y las propuestas que nos sacan Raúl por favor Muchísimas gracias de Bolivia a Daniel de Ecuador que se tuvo que retirar a Sayuri de Perú por supuesto a nuestro secretario general gracias y tengo que insistir con el tema de las vacunas porque claro lo ideal es que me lo regalan yo no sé si el mundo está preparado para regalar nada yo creo de que este tema es un tema delicado para nuestros países y cuando menos deberíamos tener pienso yo algún tipo de entendimiento conozco el convenio Hipólito Unane y nuestro anterior decano de la facultad de medicina este Gustamate ha sido uno de los directores del convenio Hipólito Unane y antes el finado doctor Bazán lo que le quiero decir es que hay cosas que están en el papel pero en la práctica no están bien delineadas o en la práctica no funcionan cuando le conté a ustedes el tema de la frontera con Ecuador y que pena que enemigos se me fueron porque es una realidad nosotros yo cuando era ministro fui a un a un a un pueblo peruano que se llama el Estrecho en la Amazonía peruana y donde tenía Tabatinga al frente y Leticia es decir tenía Brasil tenía Colombia y yo estaba acá y ni siquiera tan importante Santa Rosa y creo que la situación se habló la misma podía tener una conversación adecuada una integración adecuada y no digo por la can algo por la situación de la geografía creo que el tema de la salud nos está planteando una gran posibilidad de mayor integración y lo otro es que lo que viene y ahí si tiene razón y todos han dicho en ese mismo sentido lo que viene en el mundo lastimosamente es un proteccionismo los mercados se van a comenzar a reducir porque cada uno entrará o tratará de vender su economía por la recesión que está viviendo entonces es la gran oportunidad de mirar al mercado andino el nuestro y ver cómo podemos incrementar el comercio que tenemos en los países en valores complementarios seguramente hay comisiones y se están trabajando en ese sentido pero creo que es una oportunidad y claro entiendo que todos nuestros países estamos muy concentrados en cómo resolvemos el tema de la pandemia porque realmente es 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 un enemigo no visible como a veces yo le digo a mis hijos la el el tema de la pandemia el virus no es un mosquito que te está persiguiendo está está en todas partes y al mismo tiempo no está creo que es la gran oportunidad de la comunidad andina de ver cómo estrechamos nuestros nuestros relaciones y por ejemplo nosotros hemos sacado ahorita y le voy a hacer llegar al secretario general una nueva ley un proyecto de ley de la reactivación del turismo en el Perú hay una gran expectativa en la república para que eso sea aprobado espero que así sea irá pues al poder ejecutivo pero qué cosa es lo que proponemos ahí el turismo de carreteras dígame si yo recuerdo de muy joven a mí me ha ido hasta Guayaquil y carretera y por supuesto la frontera al sur con Chile era una frontera y es antes de la pandemia donde no le digo la frontera de desaguadero con Bolivia es una gran oportunidad que de repente es la ocasión de volverla a mirar y cómo podemos mejorar las exigencias que hemos tenido siempre en nuestros países solamente pienso que la comunidad indígena es una bendición porque es algo que se hizo muchos años y que ha estado funcionando pero nuestros países incluyendo el Perú miró después a Estados Unidos hizo un tratado libre de comercio con Estados Unidos después se fue a la China y lo hizo con la China después se fue a la Comunidad Europea es decir todos nuestros países hemos tratado de mirar hacia afuera y con mucha fortaleza no miramos hacia adentro el comercio nuestro andino que es importante no tiene los niveles de lo que podría ser de repente es el momento para relanzarlo y teniendo a un secretario general tan emprendedor y viceministros y viceministras tan imaginativas como las que he visto hoy puede ser este alimento de relanzar realmente la comunidad indina y que sea más allá de ese acuerdo comercial que inicialmente fue y ser esta relación de servicios hasta de educación digital entre los países que nos nos permitan mirar la pandemia con mejores ojos y sacar a nuestras naciones adelante muchísimas gracias a todos ustedes un saludo de corazón a sus países estamos sufriendo mucho pero no hay que bajar la guardia porque la pandemia pasará y el espíritu andino que nos ha sacado tantas veces adelante nuestros países el Perú cumple su bicentenario y no hay como hablarle bicentenario peruano y hablar de las cruzadas de la historia peruana donde hubieron colombianos bolivianos ecuatorianos conjuntos enarbolando la bandera de la libertad para la américa latina y que el sueldo el sueño integracional de integración de san martín de bolívar sea pues el grito de combate que nos permita mirar al mundo de otra manera y a forzarnos para lucharnos juntos porque Perú tiene 32 millones de habitantes 111 es mucho más muchas gracias y que Dios los bendiga en侍 los bendiga la traz Rafael en el